Música Nosotros estamos del domingo 18 por la provincia ya hemos tenido algunos encuentros, también un poco de recreación para nosotros es súper importante venir agarrar experiencia a nuestros jugadores y jugadoras así que lo hemos pasado por el momento súper bien algunos niños ya con el cambio de clima, algunos resfriados pero son cosas de lo que significa esto de jugar, de cambiar el clima de un país a otro así que para nosotros una satisfacción súper, súper grande y nos enriquece para lo que nosotros hacemos en Chile Nosotros ya llevamos muchos años haciendo esto, viniendo a Argentina a distintas provincias, hemos estado en Rosario, hemos estado en Mendoza acá también en el 2019 con series más chiquititas pero a nosotros nos sirve porque igual las series nuestras están a un nivel bueno en Chile así que necesitamos seguir nivelando hacia arriba y ustedes nos ayudan mucho a seguir creciendo y eso es lo que valoramos en esta gira que nosotros hacemos normalmente una vez al año nosotros vinimos en tres series, una U15 varones que esos son los litos de 14 y 15 años y dos U17 que ahí ya son un poquito más grandes y esa es la cantidad, traemos 30 jugadores, 10 damas y 20 varones y vinieron hartos apoderados también a apoyar en la logística que me ayuda también a mí a estar un poquito más relajada también con todo lo que significa agradecer también a Alejandro que es el coordinador de todo esto y que nos da la posibilidad de que podamos acercarnos a ustedes y seguir creciendo como les dije en un principio y que nos da la posibilidad de que podamos acercarnos a ustedes